Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. Fritz Kreisler, el violinista de fama mundial a principios del siglo pasado, ganó una fortuna con sus conciertos y composiciones, pero generosamente regaló la mayor parte de su fortuna. Entonces, cuando descubrió un violín exquisito en uno de sus viajes, no pudo comprarlo. Más tarde, habiendo recaudado suficiente dinero para pagar el precio de venta, regresó al vendedor con la esperanza de poder comprar ese hermoso instrumento. Pero para su gran consternación, ya se lo había vendido a un coleccionista. Kreisler se dirigió a la casa del nuevo propietario y le ofreció comprar el hermoso violín. El coleccionista dijo que se había convertido en su más preciada posesión y que no lo vendería. Muy decepcionado, Kreisler estaba a punto de irse cuando tuvo una idea. ¿Podría tocar el instrumento una vez más antes de ser enviado al silencio? Se preguntó. Y dirigiéndose al coleccionista, le hizo la pregunta, quien le concedió el permiso. Y el gran virtuoso llenó la sala con música tan conmovedora que las emociones del coleccionista se conmovieron profundamente. No tengo, dijo, el derecho de guardar tan precioso instrumento para mí solo. Es suyo, señor Kreisler. Llévelo al mundo y deje que la gente lo escuche. Así de valioso, mis hermanos, es el mensaje de salvación a través del testimonio de aquellos que llevan el mensaje del Evangelio a las regiones más hostiles de la tierra para llenar corazones, sanar vidas rotas y dar esperanza de salvación por medio de Cristo Jesús. Este día hablaremos de la tierra hostil de la India para la predicación del Evangelio. La India tiene una población de 1.369 billones de habitantes, siendo el segundo país más poblado del mundo después de China. Es parte del continente asiático. Es el séptimo país más grande del mundo con una extensión territorial de 3.287.263 kilómetros cuadrados. Posee una población cristiana de alrededor de 66.194 millones, siendo su religión nacional el hinduismo, lo que lo coloca en la posición número 10 en la lista de persecución mundial de World Watch Monitor de Puertas Abiertas, debido a un tipo de persecución basado en el nacionalismo religioso. El cristianismo es la segunda religión minoritario más grande de la India después del Islam. India es la democracia, entre comillas, más grande del mundo. Es culturalmente diverso y consta de muchos idiomas, culturas y religiones. Las estructuras sociales y políticas de la India están determinadas en gran medida por la religión, la casta y el idioma. A pesar de su creciente presencia en la economía mundial, la gran mayoría de la población rural del país sigue empobrecida. La tradición de la iglesia sostiene que el apóstol Tomás trajo el evangelio a la India y probablemente fue martirizado cerca de Chennai. Él pudo haber llegado a la costa de Malabar en el estado de Kerala, en el suroeste del país, allá por el año 52 después de Jesucristo. Los creyentes indios se refieren a sí mismos como cristianos de Tomás. Continúan este legado mientras comparten el evangelio en algunas de las regiones más restringidas y no alcanzadas por el mundo. Sin embargo, aquellos que evangelizan corren un gran riesgo, ya que pueden ser golpeados, asesinados o sus propiedades e iglesias saqueadas y quemadas. En 2018, los cristianos en India experimentaron un ataque cada 24 horas, un aumento dramático en los últimos años. Bajo el primer ministro, Narendra Modi, la organización nacionalista hindú, Rashtriya Swaemseba San, o RSS, ha visto un aumento del 20% en la membresía y una base envalentonada destinada a consolidar aún más la identidad hindú del país entre su gran diversidad de idiomas, culturas y religiones. Políticas vagas como las leyes contra la conversión que se oponen a la conversión de los hindúes a otras religiones han pasado en varios estados de la India, y el impulso de una ley federal similar a esta está ganando apoyo. Las leyes estatales contra la conversión se han utilizado durante mucho tiempo contra pastores, plantadores de iglesias y evangelistas. Sin embargo, a pesar de las mayores restricciones gubernamentales al cristianismo, la iglesia está creciendo. Segundo, se estima que 66 millones de cristianos viven en la India, lo que representa solo el 4.8% de la población. Los informantes del RSS viven en casi todas las aldeas e informan sobre las actividades de los cristianos, lo que resulta en ataques y en arrestos. Hay iglesias que han sido demolidas y quemadas, las reuniones de adoración interrumpidas, las cruces en los cementerios vandalizadas, las Biblias y otra literatura cristiana confiscadas y quemadas, y muchos pastores golpeados y encarcelados. Los cristianos a menudo son arrestados y retenidos por hasta tres semanas después de ser acusados falsamente de obligar a los hindúes a convertirse al cristianismo. Con ayuda, generalmente pueden pagar la fianza o demostrar que los cargos son infundados. Desde que el actual partido gobernante tomó el poder en 2014, los incidentes contra cristianos han aumentado, y los radicales hindúes a menudo atacan a los cristianos con pocas o ninguna consecuencia. La opinión de los nacionalistas hindúes es que ser indio es ser hindú, por lo que cualquier otra fe, incluso el cristianismo, es vista como no perteneciente a la India. Además, los conversos al cristianismo de orígenes hindúes o religiones tribales a menudo son extremadamente perseguidos por sus familiares y por las comunidades. Los cristianos en la India enfrentan niveles terribles de violencia por parte de los extremistas. Miles de ataques tienen lugar cada año. Varios estados de la India han adoptado leyes contra la conversión, y el gobernante partido nacionalista hindú, Baratilla Hanata o BJP, ha dejado en claro que quiere imponer estas leyes en todo el país. Tales leyes a menudo se usan como una excusa para interrumpir los servicios religiosos y hostigar a los cristianos, y hacer que sea increíblemente difícil para los cristianos compartir su fe con los demás. Los conversos al cristianismo de origen hindú son especialmente vulnerables a la persecución, y están constantemente bajo presión para regresar al hinduismo, especialmente a través de campañas conocidas como Gar Wapsi, que literalmente significa regreso a casa. A menudo son agredidos físicamente y a veces son asesinados. El 9 de enero del año 2019, los hindúes de línea dura derribaron un edificio de una iglesia en la aldea de Narnepadu Upala Mandal del distrito Guntur, en el estado de Andhara Pradesh, porque se construyó en el lado oeste de la aldea, que según ellos violaba los principios hindúes de colocación y posicionamiento. Esto de acuerdo al periódico The Morning Star News. El 10 de abril de 2019, un hombre tribal cristiano fue atacado con espadas, hoces y palos de hierro en el estado indio de Yarkand. Fue asesinado por una multitud de protectores de vacas, radicales hindúes bajo sospecha de haberse sacrificado un buey considerado sagrado por los hindúes. Otros tres cristianos tribales resultaron heridos en el ataque, de acuerdo al periódico Asia News. El 2 de octubre de 2019, una fiesta de cumpleaños cristiana fue atacada por los radicales hindúes en la aldea de Basalamari, ubicada a 40 mías de Haiderabad, en el estado indio de Telangana. Según informes locales, la turba de 30 nacionalistas radicales irrumpió en el hogar cristiano, donde los invitados se habían reunido para las celebraciones de cumpleaños. Los radicales destrozaron las decoraciones, aterrorizaron a los invitados y destruyeron varios artículos del hogar propiedad de la familia cristiana. Esto de acuerdo a la preocupación cristiana internacional. En diciembre de 2019, en el estado de Telangana, los hindúes radicales detuvieron la camioneta de un grupo cristiano y prendieron fuego a Biblias y tratados evangélicos, dijeron las fuentes. En el área de Kishmatpur, al sudoeste de Haiderabad, los cristianos el 11 de diciembre iban a contactarse con amigos en un sitio de construcción después de una campaña navideña de canto y distribución de tratados y Biblias, dijo uno de los cristianos, el veterinario Noah Gunty. Al darse cuenta de que sus amigos trabajadores de la construcción habían sido enviados a otro sitio, estaban regresando a la carretera principal cuando un automóvil se lasó frente a ellos, casi golpeando la camioneta, dijo. Nos detuvieron y la persona que conducía el automóvil pudo ver los versículos de la Biblia escritos en la camioneta y comenzó a abusar de nosotros en un lenguaje vulgar, dijo Gunty a Morningstar News. Hizo algunas llamadas y en pocos minutos se habían reunido entre 15 y 20 personas. Luego comenzaron a golpearme y descargaron la camioneta, arrojaron todas las Biblias y la literatura cristiana en un solo lugar y le prendieron fuego. Los hindúes que circulan en las redes sociales el video no muestran cómo golpearon a Gunty antes de incendiar la literatura cristiana, dijo el padre de tres hijos de 51 años. Al menos 350 Biblias fueron quemadas, pero no nos detuvimos, dijo Gunty. Esa semana continuamos compartiendo el Evangelio. Debemos buscar la fortaleza del Señor y debemos esforzarnos por trabajar más. Si los discípulos y misioneros de Cristo a lo largo de la historia se hubieran detenido cuando se enfrentaron a la persecución, el Evangelio nunca habría llegado a nosotros. Nos atacan porque son ignorantes. No saben lo que están haciendo, dijo. Los gobiernos no pueden protegernos de la persecución porque ellos mismos la promueven. Cualquier tipo de protesta o representación ante las autoridades no ayudaría. No debemos tener miedo de ser usados por el Señor. De hecho, debemos estar preparados para ser perseguidos. También en diciembre de 2019, cuando un pastor identificado solo como Al-Aheshan, el 21 de diciembre solicitó al vecino que limpiara los escombros antes de un servicio en el sitio, el hindú se enfureció y lo golpeó, diciéndole que se ocupara de sus propios asuntos, dijo Pramod. Se negaron a limpiar su basura y le dijeron al pastor que se quejara en su contra, dijo Pramod a Morningstar News. Asimismo, golpearon a mi padre de 62 años y ambos fuimos a la estación de policía de Yagadhir, Guta, en esa condición. La policía se negó a aceptar su queja, diciendo que el informe escrito no estaba en el formato adecuado. Luego, un día después, el inspector del círculo del área cambió la versión y la presentó como una disputa entre ambas partes para que pudieran reservar casos contra mí y contra mi padre, dijo Pramod. El tono hostil del gobierno de la Alianza Democrática Nacional, dirigido por el partido nacionalista hindú, Baratilla Hanata, contra los no hindúes, ha envalentonado a extremistas hindúes en varias partes del país para atacar a los cristianos. El 22 de noviembre de 2014, recuperando la conciencia después de que unos atacantes lo dejaran por muerto en la iglesia de su casa en el este de la India, el pastor Basant Kumar Paul proclamó que ya no tiene temor a la persecución y está seguro de su hogar celestial. Mi cuerpo físico puede ser débil, pero mi espíritu es muy fuerte. No se romperá con la persecución, citó Paul a Morningstar News. Intentaron matarme dos veces. Estaba casi muerto, pero aún así no morí. No moriré hasta que el Señor me llame de regreso a su casa. Esta seguridad aleja todos mis miedos. Aún recuperándose del ataque del 12 de noviembre contra la familia inmediata y extendida en Yarhan, India, Paul se encuentra entre los 66 millones de cristianos que se enfrentan a una mayor persecución en la nación de 1.4 billones de personas. Más de 1.400 incidentes de persecución cristiana en la India fueron reportados desde 2014, 219 durante el año 2019. Se han promulgado leyes estatales contra la conversión para regular las conversiones a otras religiones. Hermano y hermana que estás viendo este video, ¿sabes tú el destino que tuvo cada uno de los apóstoles y seguidores de Jesucristo después de ver al Señor ascender en las nubes del cielo y después de recibir la promesa del Espíritu Santo? Porque todos ellos padecieron persecución por el nombre de Jesús y por el mandato de llevar el Evangelio a todos los rincones del planeta. La convicción y la fe que obtuvieron aquellos hombres fue tan grande que los llevó a entregar su vida y a ser ejemplo convirtiéndose en mártires del Evangelio. ¿Sabías que el final de la mayoría de ellos fue tan espeluznante que nos hace temblar con el solo hecho de imaginar el valor y las fuerzas que tuvieron para soportar un final como el que les voy a relatar en este día? Con sus vidas cumplieron el mandato de enseñar que es necesario ser lavado por la sangre de Jesús y bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Escucha con detalle lo que a continuación te voy a contar. La tradición sostiene que los apóstoles y aquellos hombres del Señor murieron de la siguiente manera. Mateo sufrió el martirio al ser asesinado con una espada en una ciudad lejana de Etiopía. Marcos expiró en Alejandría después de ser cruelmente arrastrado en un carruaje por las calles de la ciudad. Lucas fue colgado de un árbol de olivo en la tierra clásica de Grecia. Juan fue puesto en un caldero de aceite hirviendo, pero escapó de la muerte de una manera milagrosa y luego de sobrevivir a eso fue desterrado a la isla de Patmos. Pedro, en su último peregrinaje, fue apresado y crucificado en Roma con la cabeza hacia abajo. Él pidió no ser crucificado como Jesús, porque no se consideró digno de morir como el Maestro. Santiago el Menor fue arrojado desde un alto pináculo del templo y luego golpeado hasta la muerte con garrotes. Bartolomé, que predicó en varios países, incluida la India, fue despellejado vivo y decapitado en Devén, Turquía, donde un rey local enojado por la conversión de su pueblo al cristianismo ordenó la ejecución del apóstol. Andrés, después de traer muchos miles al reino, finalmente fue detenido y crucificado en Patras, a Calla, en Grecia. Pasaron dos días completos antes de que este hombre robusto expirara en la cruz, y durante estas trágicas horas continuó proclamando efectivamente las buenas nuevas de la salvación del reino de los cielos. Tomás, su cuerpo fue atravesado con lanza en Coromandel, en la India Oriental. Judas, no Iscariote, fue asesinado a tiro de flechas. Matías, fue apedreado y luego decapitado en Judea. Bernabé de los gentiles, fue apedreado hasta la muerte en Salónica. Y finalmente el apóstol Pablo, después de varias torturas y persecuciones, finalmente fue decapitado en la ciudad de Roma por el emperador Nerón. Quiero que reflexiones conmigo este día. ¿Te puedes siquiera imaginar el destino que tuvo cada uno de ellos? Fueron empoderados del Espíritu Santo de Dios al grado de dar sus vidas para que ahora tú y yo sepamos del plan de Dios. Y no solo eso, sino también que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea obtenga la salvación y la vida eterna. ¿Tanto los discípulos del primer siglo de nuestra era como nuestros hermanos en Asia y en África tuvieron que entregar sus vidas por amor a Cristo y por compartir ese mensaje de salvación? Tú y yo deberíamos de estar agradecidos ampliamente de que no hemos tenido que sufrir ese destino o ver a nuestros familiares, incluso a nuestros hijos, enfrentar una suerte así por causa del Evangelio de Jesús. ¿No crees que es tiempo que nuestro corazón se conmueva para orar por aquellos que hoy son maltratados, enemigos, golpeados, torturados y asesinados por su fe como los discípulos? Y ante todo ser agradecidos con Dios porque de este lado del hemisferio no estamos pasando una situación como lo que ellos están pasando de aquel otro lado. Señor, perdónanos porque ante la comodidad en la que vivimos pasamos por alto la bendición de tener una calma y una libertad de escoger servirte sin que nuestras vidas estén siendo asediadas o amenazadas. Bendice a tu iglesia con mucho más enfoque a aquellos de nuestros hermanos que en estos momentos claman a ti en medio de su tribulación. Dales tu fuerza y llénalos de tu espíritu para que obtengas la victoria en Cristo Jesús. Y ayúdanos a nosotros a tomar un momento de nuestro quehacer diario para elevar oración de petición y de agradecimiento. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.